La verdad, una alegría poder acompañarlo, el agradecimiento a Diego por invitarnos y disfrutar de esta jornada muy linda. Hablábamos ayer con Diego y nos contaba de lo que había sido el temporal, la situación del eucalipto, la verdad que han podido resolver los temas y hoy una jornada muy importante con la visita del gobernador, autoridades provinciales, de nuestro lugar, acompañando en este caso, pero también disfrutando de esa posibilidad que siempre tenemos de trabajar en conjunto y resolver temas de cada una de nuestras comunidades. Y aquí en Matilde hemos dado muestra de eso y estamos muy satisfechos con ese trabajo que pudimos desarrollar en todos estos años. Y el pedido constante de la gente, ¿no? Se acerca la gente y dice Senador, ¿puede hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Esto es habitual? Sí, es habitual. Es parte de nuestro trabajo y bueno, tiene que ver con los desafíos que encaramos desde el momento que nos tocó tener la responsabilidad como representante territorial de todas nuestras comunidades. Siempre estamos intentando elevar la vara. Obviamente hay veces que podemos dar la respuesta, hay veces que no, pero bueno, el camino es el de la inquietud, el planteo general, diríamos, los ámbitos de diálogo necesarios para que se comprendan las necesidades que tenemos, que a veces son de cuestiones importantes y otras que no son tan relevantes, pero que necesitan una respuesta del espacio público, del Estado, diríamos, provincial. Y en eso nos van a encontrar siempre gestionando en este sentido. Gracias. 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 Gracias.